Hola gente hermosa, ¿cómo están? Mirá, mirá dónde estamos, preparando una salida de pesca. Se dio un par de horitas que tenemos libre y dijo vamos a tirar el reto del calla y bueno, quisimos compartirlo con ustedes así que bueno, vamos a tratar de hacer un videito cortito pero disfrutarlo con ustedes también. Tenemos una horita, vamos a ir con el axio de ahí, le digo me acompaña, vamos a tirar el reto del calla, tenemos un par de horas, vamos me dice, así que bueno, venimos con la forcita y el calla ahí arriba, vamos a tratar de compartírselo a ustedes. Vamos a ver qué sale. Bueno gente, ahí arrancamos, vamos a ir acá enfrente nomás a una sombra que hay ahí, igual el sol está perfecto, así que mientras tomamos calor nos vamos a quedar un ratón en el sol y vamos a ir tirando la caña y le vamos a ir mostrando. Como en los viejos tiempos. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Mirá, ahí vamos. El día está hermoso, está espectacular, así que bueno, me traigo el video, me hago el pelotudo y nos revo. Seguimos. Cañita del amigo Rafa, pescador venenoso, le mandamos un abrazo gigante, ayer estuve escribiendo con él, se compró un botecito nuevo, espectacular, así que ya en cualquier momento vamos a tratar de compartir con él también una remada, una pesca. El día está hermoso, gente, ahí tiró el axel en una bollita, está recontra remil bajo nada más, recontra remil bajo, hizo unos tironcitos, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Ya subí, voy a subir los pies al agua de arriba, sacarlo del agua porque está frío, sol a pleno, así que bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a arrancar los mates. Ahí viene, ¿tiene algo? Sí, 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 viene. A ver. Vamos, papá, vamos. Vamos, vamos. ¡Qué grande, che! Ah, mirá la palomita. Bueno, pero algo, algo. Por lo menos la diversión de que pique, ¿no? Mirá. Ahí está. Vamos nomás. La palometita. Doña Palometa. Yo acomodando el anzuelo porque la verdad que no, estaba todo desacomodado. Tiene una plomadita muy chiquita. La bollita dando vuelta ahí. Mandar un saludo, gente, a toda la gente que nos sigue. Muchas gracias por estar y por comentar y por pedir que subamos videos y todo. La verdad que nos pone muy contentos. Y un poco nos entristece el no poder hacerlo a veces, así que bueno, por eso hoy vinimos un par de horitas nada más. Y queríamos compartírselo con ustedes. Así que bueno, vamos a seguir. Péganos tironcito. Tengo unos tironcitos lindos, pero espero que no sea, a ver, a ver, ahí se alcanza a ver ahí. Espero que no sea palometa. Le cambiamos la plomadita, le pusimos una de 90. A ver si pica ahí, lo podemos enganchar. Si no, no vamos a cambiar allá enfrente, gente. Ahí está, hubo justo que saqué el teléfono. Se vio el pique ahí. A ver si lo podemos enganchar, se lo vamos a mostrar. Está pegando un tironcito, pero... No sé si... Ahí parece que hay algo que está tocando ahí abajo. Espero que no se enganche, viene pasando, viene rozando en algo. Viene rozando en algo. Ahí zafó. Ah, verá. Venía... Venía rozando... Se ve que la aleta... A ver. Venía... Venía enganchado con la aleta raspando el fondo, algo de eso. Salió el por qué no te queda en el agua. Ahí está. Ya hagamos un empate, ya hagamos un empate. Pero bueno. Yo voy sacando una palometa, es un por qué. Este por lo menos relleno va como piña. Relleno con un kilo y medio de cebolla y un kilo y medio de perijil y ajo, para dos personas, va como piña. Y bueno, vamos a tratar de sacarlo. Estos bichitos, lo que tiene es que se tragan el anzuelo, pobrecito. Ahí está. Salió fácil. Así que... Seguimos, gente. Vámonos más. Gente, nos vamos cambiando de lugar porque... Hay unos enganchos ahí. Hay enganchos, así que... Vamos a decir, aparte pica otra cosa. Porque palometa y esos pescaditos chiquititos. Así que bueno, vamos a tratar de cambiarnos allá enfrente a ver qué pasa. Bueno, gente, nos cambiamos. Ahora sigue el lugar. Fíjense. Vamos a ver si podemos tener la suerte de sacar un dientudo que me gustaría sacar. Yo traje unos chicharrones y a probar. Vamos a probar porque trajimos tripas, no tenían lombrices. Ahí donde fuimos comprando tenían lombrices, así que no pudimos comprar lombrices. Pero esta parte está bastante bajo, así que vamos a probar de tirar con algún pedacito de carne, chicharrón, algo de eso. ¿Quién dice que no podamos sacar un dientudito? Así que vamos a probar. Ahí está, gente. Vamos a ver qué está picando. Porque pegó un hermoso tirón. A ver si logran ver ahí. A ver qué... Qué es lo que viene. Pero para mí es palometa. Tira medio fuerte. Ah, mirá. No, qué palometa, mirá. Qué hermoso, amarillo. Bueno, 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 bueno. Ahora sí tiene pinta, mirá. Mirá que es amarillo. Picó enseguida, gente. Ojo, ojo que no... No, no saquemos un par, eh. Iba a cambiar la carnada, pero no. Iba a cambiar la carnada, pero no. Lo vamos a agarrar porque ya lo que se nos va. Está muy bien enganchado. Hermoso amarillo, gente, eh. Así que... Al tacho ahí el blanco le quedó algo? Eh, sí. ¿Qué le quedó adentro? Las zapatillas, las mías, las tuyas. Ah, bueno. La llave de la camioneta. Seguimos, gente, eh. Vamos a ver si podemos sacar otra cosa. Luego vamos hacia el tacho y lo vamos a ir metiendo ahí. A todos los que saquemos. Gente, voy a probar esto carnecita de cerdo, que yo ocupo mucho en mi alimentación. Así que, bueno, vamos a probar. Capaz, ¿quién dice que no haya algún dientudito, carucha? No sé cómo le llaman en algunos lados. Y la pesquemos. Así que vamos a probar. ¿Quién dice? Vamos a tirar con una bollita. Así que acá cerca nomás. Vamos a probar. Ahí qué pasa. Les contamos. ¿Viene? Ahí está pegando unos tironcitos hermosos, gente. A ver si lo pueden apreciar. Ay, se te fue ahí, cerquita. Porque está mal encarnado. Fíjate que tiene todo el anzuelo adentro de la carnada. No, lo comió todo. Casi sacamos, gente. Capaz que puede llegar. Se está picando. Ahí sí se puede apreciar la caña. A ver. Está picando el solcito. No vamos a sacarla. Vamos a ver si podemos sacar algo. A ver cómo está. Bueno, le pusieron un poquito de carnada ahí. Pero no pasa nada. Con la carnada que les mostré yo, no pasa absolutamente nada. Así que, bueno, vamos a volver a tripa. Igual ahí se mueve pescado allá, pero no sé si será palometa. Vamos a mandar un saludo al sur. Al amigo Andrés Patos, conocido allá, pueblo de las eras. Mandamos un saludo gigante, cariño enorme, que nos miran siempre. Los hijos de él, los nietos. Mandamos un saludo grande. Después ya vamos a pasar los nombres porque son varios y para acordarnos en todo. Así que dentro de ti lo vamos a pasar el saludo y el nombre de los chicos también. Así que, Pato, Andrés, como lo conocen allá en las eras, un cariño y un abrazo gigante. Ahora vamos a pasar el nombre de tus nietos y tus hijos. Seguimos. Bueno, gente. Ahí viene algo, parece. Sacame esa línea, hijo. Bájamela, bájamela, bájamela. Me la tiró con esa. A ver. Ahí viene algo, parece. Aparentemente, amarillo. Mandar un saludo gigante al amigo Panchi Hernández, que estuvimos festejando su cumpleaños en la casa del amigo Nango ahí. Muy lindo el cumpleaños. La verdad que la pasamos muy, muy lindo. Oh, gente, mirá. Ahí está, ¿eh? Otro amarillo hermoso. Se lo vamos a dedicar, como estaba diciendo al amigo Panchi, gracias por invitarnos a tu cumpleaños, amigo. La pasamos muy lindo. Y, bueno, también se lo vamos a dedicar a Elías Vergara y a su hermanita, que seguramente que nos van a mirar en este video. ¿Cómo era el nombrecito de la hermana? Elías Vergara y Micaela Vergara. Mandamos un saludo gigante de parte de este canal, Monte Litoral. Y, bueno, y a su papá, Andrés Pato, como lo conocen ahí en Santa Cruz, en el sur. Así que, bueno, le dedicamos este pescadito también para ellos, ¿eh? Qué hermoso, qué hermoso amarillito, gente, mirá. Hermoso. Así que, bueno, vamos por el segundo, ¿eh? Vamos por el segundo. ¿Qué lejos de Santa Cruz, boludo? Santa Cruz, en el sur. Sí. En el sur. Dos mil kilómetros más o menos. ¿Sí? Sí. Dos mil kilómetros más o menos. El amigo Andrés, lo conocen como Pato, ahí en el pueblo Villa... Villa... Villa Esther, ¿pico? Ajá. Así va. Uy, se va sumando, ¿eh? Que sean... Con cinco o seis kilos nos conformamos, gente. No pedimos... No pedimos mucho, ¿eh? Bueno, así que, bueno, vamos a hacer esta tiradita. Eh... Le vamos a cambiar la carnadita. Estamos encarnando con tripa, gente. Así que, bueno, seguimos. Vámonos más. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Dale, dale! Qué hondísimo acá, che. Hondísimo. Gente, con este pescadito nos vamos a ir yendo. Vinimos un rato nada más. Mirá, otro amarillo. Yo este para mi mamá, ¿eh? Para mi mamá. Así que se va a comer los tres pescaditos que sacamos. Hermoso, amarillo, gente. Están saliendo ahora. Es para quedarse toda la tarde. Y con una buena carnada. Nosotros tenemos tripa nada más de gallina. Así que, bueno. Bueno, entonces, gente, un saludo muy grande para todos. Muchas gracias por acompañarnos. O sea, les vuelvo a repetir para esa gente de allá, del sur. Le vamos a mandar un saludo gigante. Y, bueno, para los nietos. El pato hoy me mandó decirle para los nietos, para los hijos. Le mando un saludo a toda la familia. Un saludo cariño gigante. Así que, y bueno. No es, dije, aldea como es. La era, eh. La era. Santa Cruz, allá se... El pueblo, las eras. Yo dije... Villa Esther, no sé qué dije. Pero, bueno. Le mandó un saludo gigante ahí a la gente. De allá, de... De Villa Esther. De la era, de las eras. Vamos a sacar este. Sí, mamita se va a comer estos tres amarillitos ahora. Ya se los vamos a llevar y que se los coma. Así que, bueno. Esta va para... Venimos a disfrutar un ratito del día. La verdad que nos acompañó el día. Muy lindo. Es para quedarse un rato más. Pero, bueno. Lamentablemente hay que ir a trabajar, gente. Me queda otra. Gracias, aguacita, tiro el pescadito. Bueno. No sé que hay un video de un loco que estaba descarnando así el pescado y tenía el teléfono en la mano. Y tiró el teléfono en vez del pescado. Sí, pasa, pasa. Pasan las mejores familias. Vamos a probar una tiradita más. Y no vamos a ir. Seguimos. Ya estamos juntando, ya estamos juntando, ya estamos juntando. No nos queremos ir, pero bueno, tendremos que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. Fíjense en esto para que quede grabado en el canal, gente. El Axe llevando mate. No puedo creer. Me pasó uno. De las 7 de la mañana que vinimos pasó un mate para el atrapo, que le digo, pasamos un mate. Se pasa este muchachito. Gente, que salga otro pescadito antes de que nos vamos. Vamos, 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 vamos. Me pasó el trapo el cariverga. En calidad y en cantidad, por supuesto. Nada, yo para venir y no sacar nada, directamente no vengo. Dale, dale, dale. Que se saca, sacamos otro antes de irnos. Lo más cómodo estábamos en el calla. No sé si le ha pasado, gente. A ver a gente que tiene guarrio. Yo tuve el amarillo, el verde y bueno, ahora tenemos este celeste. La verdad que me pareció, puede ser que hayamos engordado, porque no. Pero que el amarillo no, digamos, no entraba. Por los bornales, tanta, un poco de agua, a ver si se lo logra apreciar. Ahí, un poco de agua dentro. Mientras esté sentado quieto. No me acuerdo, Axel me dice que sí, pero bueno, yo no me acuerdo. Si me hacía como que aguantaba más peso o no sé. Pero es, me parece, así que no estoy seguro si es como yo digo o realmente. ¿Ves? Este tiene un poquito de agua acá. ¿Ves? Tiene un poquito de agua. Bueno, pero no sé si será, será que me parece o qué. Vamos a ver si podemos sacar un pescadito más, uno y no jodemos más. Igual la comodidad que tiene este calla, no la tiene ningún otro calla. Para dos personas es espectacular. Y para tres, si te vas por ahí a pescar con alguno, te podés cruzar tranquilamente. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Se vuelve una bolsita, la vamos a tratar de juntar, la vamos a llevar a la orilla y la vamos a tirar en algún canasto de basura. Bueno gente, nos vamos a estar yendo. La verdad que no picó, porque tiramos cinco minutos y no queremos ir, no necesitamos ir para ir a trabajar. Así que bueno, le mandamos un saludo gigante a todos. Gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos continuamente, por mandar mensajes. Y bueno, será en la próxima aventura. Gracias gente, chau. Que Dios los bendiga. Gracias.